Bota de barro, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich ¡Dónde está la gente que le gusta el rap! ¡Dónde está la gente que le gusta el rap! ¡Para vacilación de la casa! ¡Vamos a vacilar! ¡Písalo! ¡Pósito nunca! ¡En arriba! Llevo el ritmo en la sangre de las penas Se canto esto para que quita las penas Corrumpiendo las cadenas Viendo como tu cabeza gina y tu cuerpo se melea Al contacto con mi sonido sato Entregué el acto, compriendo el acto Más menos con lleno, como el ser que no tiene freno Y ese suelo es como fuego Siente el beat, sonido del espíritu así Para un marido activa se está en la casa Nadie se cansa, rap real, rap real Rap real, ya te veas Rap real, rap real Rap real es lo que suena Rap real, rap real Rap real que quita las penas Rap real, rap real Rap real para gozar Rap real, rap real Suelta la pena, suelta esa miseria Así como esto suena, así mismo va a ser Tú puedes vivir como tonto en tu jodena Siente el beat, sonido si te va Siente el beat, sonido si te alegra La pena, la pena, cuida lo que te quema Me volvete pa' acá Nadie está en su jodena Se espera, desespera La tormenta está obvienta Que es a puro King Kong Mi sabiduría baila Ponga alegría con mucha energía Que esto soy el que vacío Afiname Es como es, votar es, es Mueve la cabeza y los pies Esto va a dedicarlo para ti Venga a ser feliz Deja de sufrir Porque aquí todo el mundo está descontrolado Estamos bien loco que llegando Lo hacemos claro Soy un foco en un día nublado Evolucionamos, aquí estamos Sacando ritmo que es pochete Para todos mis hermanos Para todos mis hermanos Venga a ser feliz Venga a ser feliz Venga a ser feliz Que todo se acaba de repente Oye cosa Siéntese el futuro Ya ver que te prejones Esa tristeza que si te muevas Venga a ser feliz 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 Suena la base Lo hacemos con clase Hacemos cajito Con el otro Ya me entrando menos Como un león feroz Lo hacemos en micro Con pistón vipón Y va a tomar rápido Como un meteorito Escucha el teólo Y va a tomar rápido Más invito Rafa soy adictos Víjate No hay ningún día listo Fue de una para limpio Descubra dale play Provinces pasas en el lugar Pero el audio Es tu mamá de ché Y te paras como todo No se va en fin Cosa levanta Ya no te quedas pagado Primero escente lo que te siento Llevamos maripas Quipas Lo lleva abonado Destinos potencias Puntinos palistados La f réal Ya te verás La f área 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 Lo que suena La Brea, la Brea, la Brea que quita las penas La Brea, la Brea, la Brea para gozar La Brea, la Brea, la Brea Con la chabuelta vibra, aquí les ha frenado, el suerte inspirado Música elegante, por todos los estados, metiendo su bandera Y paga la escalera, saca a bañar, y mueve la cadera Y sale esa madera, es un acuatoriano, pa cruzarlo Estamos todos locos, estamos todos locos Hey, hey, que se sienta con todos y lo hago a mi modo A poco es incómodo, pero bien, bien, es lo que traigo a mis socios Estamos todos locos, estamos todos locos Hey, hey, que se sienta con todos y lo hago a mi modo A poco es incómodo, pero bien, bien, es lo que traigo a mis socios Siento happy, así no pasa tanto que un agotero te crees y fafi País de pesada, país de clave, vamos a secretar el party como usted sabe Maripazista, disfrazada, alfave, subete a mi nave Como siempre en medio, como un padre Así que lázate, lo que tu grasa sube, vete, vive, báilalo Que todo se acaba, de repente oye goza Sientete su nido, vieja, tiente, mejor Esa tristeza que a ti te vuelve Así que lázate, lo que tu grasa sube, vete, vive, báilalo Que todo se acaba, de repente oye goza Sientete su nido, vieja, tiente, mejor Esa tristeza que sí te vuelve Oye, bacano, hagamos una boya por ustedes mismos, un chiflido